Te vas, ángel mío, Ya vas a partir, Dejando mi alma herida, De un corazón a sufrir. Te vas y me dejas, Con inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, Me ha quedado desde tu amor. Música Después, cuando vuelvas, Ya no me hallarás aquí. Irás a mi tumba, Y allí llorarás por mí. Verás unas letras, Escritas ahí. Con el nombre y la fecha, Del día que falle así. Música 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 Música